Hoy día quiero hablar con ustedes sobre las sales marinas. Sí, las sales marinas. Yo sé de que a muchas personas les gusta utilizarlas porque quieren recrear el baño de la playa en su casa. Pero hoy día vamos a descubrir que hay mucho más detrás de ese baño con sales marinas. Soy Pamela Ruiz y les doy la bienvenida a Vive la Aromaterapia con Pamela Ruiz. Cada cultura, por supuesto, tiene su propia cosmovisión. Y cada uno de ellos tiene su propia manera de enfocar a los elementos. En el caso de los griegos, ellos cuentan con cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire. En el caso de los ayurvádicos, cuentan con estos mismos cuatro más uno, más uno quinto, que es el éter. En los chinos, tienen también cinco elementos, donde está la madera, el metal, la tierra, el agua y el fuego. Pero ahora yo me voy a enfocar en la futura griega porque me encanta cómo ellos me enfocan. Dicen que en la playa se encuentran los cuatro elementos básicos y los tres elementos esenciales. Estos tres elementos esenciales están en las sales y los cuatro elementos básicos están en el agua, tierra, fuego y aire. Entonces, claro, el agua, que es el mar, la tierra, que vendría a ser la arena, el aire, que se respira y el fuego, que vendría a ser el sol. Pero estos cuatro elementos tienen también que ver con lo que nosotros vamos deseando en la vida. La tierra es la prosperidad, el agua vendría a ser la inspiración, el agua con esas olas vendría a ser la creatividad y el fuego, la pasión o la vehemencia que nosotros le ponemos a las cosas que vamos haciendo. Entonces, si sumamos estos cuatro elementos más los tres elementos esenciales que da la vida, que vendría a ser la sal, pues viene a ser tal vez a las seis de la mañana o a las seis de la tarde, dependiendo de donde uno esté, los momentos cruciales para darse un baño. Si es que puedes estar cerca del mar, pero, por ejemplo, acá en Lima nosotros somos bendecidos. Se dice que las personas que viven, que son, que están cerca del mar son personas atlampsias, ¿no? Ok, pero, y que, y de hecho, a mí me pasa, cuando yo me voy a, incluso aquí mismo en Perú, yo viajo a la sierra, inmediatamente siento que me seco, ¿ok? Porque necesito la humedad de la cual estoy acostumbrada, esa humedad que a lo mejor hace que también seamos más atlampsias, ¿ok? Bueno, en fin, entonces, yo les quería comentar de que cuando nosotros agarramos y hacemos un baño de sales marinas en casa, estamos recreando ese momento que estamos en la playa. Y hay veces, si les puede pasar, que aunque no se vayan, no hagan nada, solamente están ahí tomando sol o relajados en la playa, regresen a su casa totalmente relaxed. ¿Por qué? Porque es esa brisa del mar que viene con ese acompañamiento de la sal, todo eso te relaja y ahora ya lo sabes. ¿Por qué? En fin, entonces, cuando nosotros hacemos esta recreación en nuestra tina o en nuestra ducha de estos baños de sales, pues estamos trayendo mucha magia. Solamente que hay que tener algunas indicaciones. Yo ahora me voy a dedicar solamente a estos sales marinas que son de purificación o de limpieza energética, que yo le he puesto de nombre Júpiter, sí, y que son este color celestito y que vienen en esta cajita rosadita. Bueno, depende del moño, vas a ver qué tipo de sales hay. Entonces, vamos a hablar hoy día de los baños de limpieza energética o de purificación. ¿Cuándo usarlos? ¿Cómo usarlos? Cuando nosotros sentimos que estamos con una energía densa, energía pesada, que ni nosotros mismos nos aguantamos o porque tal vez, claro, otras personas nos malograron el día y al final nosotros terminamos así también con el día fastidiado, que sentimos que todo nos sale mal, que no nos sale. Entonces, cuando nosotros sentimos una energía densa, una energía pesada, es cuando nosotros podemos comenzar a utilizar estas sales de limpieza energética. ¿Ok? Pero, ¿cómo usarlas? Primero, hay que ver lo que dicen los chinos. Los chinos dicen que el agua debe fluir y si no fluye, entonces apesta. Claro, se malogre, ¿no? Entonces, no es que se malogre el agua, sino que se abuelta. Todo eso que tiene que fluir. Entonces, es lo mismo. Si nosotros vamos a hacer un baño de purificación, no puede ser en tina. Creo que en otros países le dicen bañera. ¿Ok? Tiene que ser en ducha, o sea, que el agua corra. Que corra el agua. Entonces, hay varias maneras. O sea, estas sales, ustedes pueden ponerlas en unas jarritas. Yo lo pongo en una jarrita, más o menos de un litro de agua. Y le pongo, de todo esto, aquí vienen 250 gramos. Yo le puedo poner la tercera parte en un litro de agua y lo disuelvo. ¿Ok? Ojo de que aparte, aparte, nosotros tenemos en aromatiendas, en esas aromas, estos baños energéticos. También tenemos de purificación, puede ser de ruda también. ¿Ok? Y este pomito también lo podemos colocar, mezclar con el agüita. ¿Ok? Puede ser opcional. Entonces, estas lo ponemos en estos baños energéticos de purificación. Lo ponemos en nuestras, esas de un litro de agua, las jarritas que venden. Y ahí lo colocamos junto con la tercera parte de las sales. Entonces, y eso nos lo vamos a bañar antes de la ducha. Ojo que es un litrito, o sea, no es mucho también. Agarramos y lo colocamos. ¿Qué pasa? De que aquí hay varios temas. Para empezar, se dice de que cuando nosotros nos estamos bañando, y sobre todo, más que todo, cuando es cuando estamos con agua del tiempo. ¿Ok? O sea, no agua caliente, sino agua del tiempo. Nosotros nos bañamos. Es como que si nuestro campo energético se metiera dentro del cuerpo. ¿Ok? Y inmediatamente va a aprovechar las sales marinas con los aceites esenciales que tienen estas. ¿Qué aceites esenciales tienen? Normalmente los baños de purificación, todo lo que sea limpieza, siempre van a utilizar los mismos aceites esenciales que son antibacteriales. Eso para los mías más físicos se pueden utilizar para los mías más energéticos. O sea, el limón, la muña, el tea tree, el alcanfor, todos esos se pueden utilizar para un baño. ¿Ok? De purificación. Ojo, ojo que hay que tener atención de las lucificaciones y todo eso, pero en fin, esto es un poquito la idea de qué es lo que contiene mis baños de purificación. Entonces, voy a tomar un poquito de agua. Aquí. Entonces, agarro la jarrita y... Me estoy bañando con eso. Lo que está haciendo, retirando, acuérdense, está ingresando mi campo energético. Entonces, todas las miasmas que quedan afuera, el agua que está con las sales y los aceites, lo que va a hacer es limpiarla. ¿Estamos? Y después de eso se pueden hacer tres baños más. O sea, tres días. Pero traten de que, o sea, si comienzan hoy día, hacerlo mañana y pasado. No de que, ay, sí, pero va a ser pasado mañana y aquí una semana. No. Para poderme asegurar de que su campo energético va a retirar todas esas miasmas. ¿Ok? Siempre antes del baño. Hay que recordar. Ok. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes también podría ser una alternativa? Es que en la ducha, ok, conseguir unas bolsitas de organza, ok, o si una media, ok, pone sus sales marinas y las cuelgan en la ducha. Y ahí se me hacen correr el agua y el agua va a jarrar las sales marinas. Este ya tiene los aceites esenciales, así que no se preocupen. Y va a permitir que ustedes se agarren y retiren todas esas miasmas. Realmente, como yo les decía, pueden ser tres días seguidos, pero si ustedes se sienten muy cargados, ok, ya compran dos bolsitas, pues, ¿no? Para que sean cinco días. Y de allí, siempre tratar de hacer un mantenimiento, porque siempre hay cosas, pues, que pasan del día a día. Entonces, no es bueno seguir cargando y cargando y cargando. Imagínense, no sé, tuviste un encuentro con alguien que quedaste callado y no lo dijiste. Porque ya, en ese momento, ya tu chacra, tu chacra de garganta, pues, ya está siendo afectada. Y eso afecta a tú también tu campo áurico. O sea, tú, cada día pueden pasar cosas. Entonces, que sea un mantenimiento de, ya cuando ustedes han hecho la primera vez de tres o cinco días, y ahí pueden hacer un mantenimiento, pues, no sé, cada mes o cada dos meses, dependiendo de cómo ustedes se sientan. Así que no se preocupen, si ustedes tienen alguna duda o que quieren saber cómo o qué otros productos energéticos de aromaterapia energética nosotros tenemos, pues, inmediatamente ustedes pueden agarrar y escribirnos o llamarnos. Ahí aparecen los teléfonos, por supuesto, a la Aromatienda Esencia Cero. Más que nosotros, encantados de poderlos atender. Si no lo tenemos, pues, se los hacemos a ustedes de una manera personalizada. ¡Nos estamos viendo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos estamos viendo! ¡Nos estamos viendo!